¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Hasta el momento no quise hablar del tema Barça-Gate, pero hoy he decidido tocar el tema. Como ya sabemos, el Barça, en la época de Josep María Bartomeu, ha pagado en Egreira hasta el 2018 una suma de un millón y medio de euros por neutralidad arbitral. Eso quiere decir que no había neutralidad arbitral, porque el Barça se ha pagado por eso, y está mal hecho, naturalmente, es que no había neutralidad arbitral, es que estaban favoreciendo a Real Madrid. Pero bueno, nosotros ya sabemos cómo es el tema de los árbitros con el Real Madrid. Eso es ya algo histórico, y no solamente los culés, sino todos los amantes del fútbol saben lo que pasa o la historia del Real Madrid con los árbitros. Pues bien, atención a esta noticia bomba de última hora, la caverna mediática pide una sanción histórica para el Barcelona, y es la siguiente, retirada de 20 puntos en la Liga, aparte de una sanción económica brutal. Esto obviamente se va a quedar como simples deseos de la caverna mediática, porque el Barça no va a ser sancionado, ni deportiva, ni económicamente. El Barça no ha cometido ningún delito, dicho y confirmado, por el expresidente del Barça, Gaspar. Esta ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a ir a por todas, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.